¿A quién se le ocurre salir a la calle un día que hay partido de España? A mí. Pero no por gusto, ¿eh? No por gusto, sino porque tengo un amigo que se va a pasar el fin de semana en casa y voy a recogerlo. Pero también mala suerte, bueno, mala suerte, a mí me da igual, es que me da igual el fútbol. Me aporta tan poco. Las pocas veces que he visto el fútbol, sí me he metido en el papel, pero ha sido un precio de sufrimiento alto, porque soy un tío empático, entonces no puedo evitar angustiarme por una situación así. Así que cuando se han escuchado los gritos que habéis oído, pues no puedo evitar que me dé totalmente igual. Porque la victoria no te la garantiza nadie. Mientras tanto estaba yo escuchando un podcast que me ha recomendado mi amigo Meizu, que es un podcast sobre cine de los 80, que se llama Carne de Videoclub, y estaba viendo, oyendo mejor dicho, un episodio sobre el Blade Runner, sus seis versiones, los personajes, todas las cosillas de las que, bueno, que se esconden tras el rodaje y tras la historia y tras las versiones que el director ha ido montando y enriqueciendo de una película tan amplia. Carne de Videoclub, consejo de alias Meizu. Bueno, pues, qué grande es el podcasting, amigo, y qué gente tan interesante hay por ahí. Mientras tanto el fútbol sigue, pero yo me lo estoy pasando muy bien escuchando un podcast. Así que pasad buena tarde, escuchad podcast. Y si os gusta el fútbol, también, ver el fútbol. Hasta pronto.